que más bienvenidos yo soy lópez y desde el máster de emisión digital de canal 13 les digo hola gracias por estar aquí en 13 news en los oscar 2015 latinoamérica tiene una gran participación especialmente con la película relatos salvajes en la gala del domingo en el teatro dolby en los ángeles latinoamérica tiene una participante de lujo la película argentina relatos salvajes del director damian cifron que conecta el clímax de seis historias alrededor del instinto animal del hombre actual una de las películas más vistas en argentina y la que se lleva el premio record con una inversión total de 5.5 millones de dólares convirtiéndola en la película argentina más costosa de la historia una buena actuación argentina en la gala de los premios óscar este domingo no 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 brillar en los Oscar. Berman tiene nueve nominaciones, entre estas mejor película y mejor director que es el mexicano Alejandro González Iñárritu, seguida por el Gran Hotel Budapest que también cuenta con nueve nominaciones, aunque Boyhood, una película como nunca se ha visto en la historia porque cuenta la historia de un niño desde que nace hasta su adultez, nos puede dar una sorpresa, tiene seis nominaciones en los premios Oscar. Durante esta semana hicimos una pregunta, ¿está usted o no de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo? 111 personas se hicieron sentir en numeral 13news arroba canal 13 y estos los resultados, 82% dijo sí, está de acuerdo, 18% dijo no, no está de acuerdo y recuerde que en cualquier momento más 13news.